Hoy tendremos un desafío súper loco, comida salada, dulce y comida agria. No sabemos qué hay adentro, aquí, aquí o aquí. ¿Le pusieron dulce a uno, salado a otro y qué le pusieron al otro? Ah, de hecho. ¿Qué hay adentro? Nosotros no sabemos y solo elegiremos quién lo hará absolutamente al azar. Sí, sí. Sí, con la ayuda de... Con la ayuda de este dispositivo, no sé cómo se llama. Sí, claro. Lotería, papeles, no sé, en fin. Todos eligen la comida al azar y se la comen después. Sí, pero antes de que empecemos, debes obligatoriamente suscribirte. Sí, amigos. Presiona el botón rojo y se pondrá gris. Y eres increíble, te amamos. Sí, sí. Bueno, empezamos, ¿sí? Primero veamos qué hay adentro. Veamos primero, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Vamos a abrirlo. Entonces, uno, dos, tres. Entonces, tenemos galletas, marmeladas agrias y... ¡Ajo! Esa, ácido y dulce. Sí, no sé quién lo obtendrá. Sí. Y ahora elegiremos quién elige qué. Sí, a ver. Vamos, Odiseo. Sé el primero. Genial. Genial. Tómalo tú. A ver, vamos. Y yo... Veamos. A ver. Odiseo, ¿qué tienes tú? Y a mí me tocó el dulce. Tengo salado. Y para mí, amargo. ¿Sí? Es amargo. Y eso es genial. Y tú no tienes suerte. Tengo ajo. ¿Cómo voy a comer ajo? Entonces, seguiré a una silla con mi novio. ¿Tú tienes una novia? Pero no digas eso en frente de la cámara. No me avergüenze. Sí. Explosión. Bueno, comencemos. Entonces, empieza primero. Con muy, muy, muy agrio. Mira cuánto ácido tiene. Sí, sí, amigo. Lo siento. Ponlo así. Truco de la vida para hacerlo más fácil. Entonces, imagina que esto es un chicle o algo más. Ah, simpatizo contigo. Oh, maldicio. Entonces, creo que tú Odiseo y después yo. Porque yo tengo el más extremo. Amigos, ¿ven estas galletitas chéveres? Están geniales. Wow, Odiseo. Qué suerte tienes, Odiseo. Afortunado. Yo tengo el ajo. El que apesta. Amigo, soy un vampiro. No puedo comerlo. Obtendrás sombreros. Olvide decirlo, amigos. Quien no come lo que tiene que comer, consigue un sombrerazo. Maldita sea, amigo. Te lo digo. Simplemente no me lo voy a comer y al final mejor consigo un chapalaj. No quiero comer el ajo. Mira, a verlo, Abro. Vamos, vamos. Sí, huele muy mal. Muerde, muerde. Vamos ya. Solo huele esto. Amigos, el ajo solo se puede comer en comida preparada. Solo así no se puede comer. Vamos, muerde ya, Dimon. Ya lo tienes. Solo charlando y charlando. Ponlo todo en tu boca. No lo pusiste todo. Eso fue fácil. Es fácil. Sí. Bueno, está bien, está bien, Dimon. ¡Horror! Quema, quema mucho. ¿Qué tipo de broma es eso, Dimon? ¿Sabes cómo quema? Quema mucho. No sería que quemaba tanto. Eso es como salado. Sí, es un poco salado, pero quema mucho. Entonces es un poco amargo, ¿sí? Sí, es muy agrio. Bueno, Dimon consiguió un sombrerazo. No, maldita sea, no es justo. Tenlo, diceo y yo lo pegaré. Sí. Cha-pa-la. ¡Oh, Dios mío! Esa chupelada me hizo recordar el sentido. Vamos al siguiente. ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos la segunda ronda. Primero elegimos y después ya veremos lo que hay ahí. ¿Ok? ¿Estás? ¡Ajo, amigos! ¡Uy, la pista! Tómenlo. Este olor mata una persona, amigo. Sí, sí, lo sé. En resumen, elige. Vamos, Odiseo. ¿Odiseo es primero? ¿Por qué es primero? En resumen, amigos. Si el huevo encontrará salado, mejor es. ¿Qué tienes ahí? ¡Es dulce! ¡Sí! A ver, amigos, ¿qué tengo? ¡Amargo! Y yo tengo salada. Amigos, no tengo miedo a lo salado, para que lo sepan. Sí, lo salado parece más extremo y lo dulce siempre es delicioso. No, ¿por qué? ¿No siempre? No sé, vamos a ver. Sí. Vamos a caer en el primer plato. Ah, salado. Queso. Bueno, sí es salado, ¿no? Sí. Ah, queso. ¡Qué suerte! No lo tenía, ajo. Suerte. Los que tengo aquí. Uno, dos, tres. ¡Chocolate! Esto es de Odiseo. Esto es para Odiseo. Sí. Y tú, Odimón, ¿qué tienes aquí? Sí. ¿Qué hay ahí? No sé. Y... ¡Limón! ¡Oh! La fruta más ácida del mundo. Todos asocian el limón con el ácido. Vale la pena pensar en algo agrio e inmediatamente piensas en un limón. Sí, es así, amigos. Si están de acuerdo con limón, denle me gusta, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, empezamos a comer. Sí. Ahora voy a abrir mi chocolate. Ah, Odiseo. Tienes suerte. Ya te dieron dulces dos veces. Porque él elige primero. Ah, sí. Te lo digo, tal vez está haciendo trampa. No hago trampa. No, yo no hago trampa. En resumen, hagamos el corto. Primero come, Odiseo. Vamos, rompe el pedazo. Aquí está. Mira, qué gran pedazo. ¿Te gusta, Odiseo? Mira, se metió todo en la boca. Odiseo, estás loco. Estás loco. Estás loco. A ver, ya come tu queso, rápido. Amigos, aquí está mi queso. ¿Qué es pesito? Es delicioso. No puedo decir nada. Vamos, ya. Es un queso, maldita sea. En general, amigos. Pero tengo un limón. ¿Y qué, eh? ¿Tú crees que me lo comeré ahora como una manzana? Obtendrás un sombrerazo otra vez. Ahora me voy a chapotear y ir a cambiarme la chaqueta. Sí, está bien. ¿Es pesado? Uno, dos, tres. Pica un poco. Cómelo, vamos, cómelo. Es muy agrio. No puedo, no puedo. No, no puedo. Segunda ronda. Y perdió la segunda vez después de todo. Conseguí agrio y salado. Lo peor de todo. Lo siento, Dimón. Conseguiste un sombrerazo. Tu turno, Odiseo. Excelente. Dios mío, no puedo. Uno, dos. Dios mío, ese desafío es el peor para mí. Ya he perdido dos veces. Y bueno, vamos al siguiente. Como pueden ver, esta ronda es de extrema. Porque alguien tiene que tomar vinagre. Amigos, no beberé vinagre. Es muy dañino. Ya veremos, amigos. Yo tampoco lo haría. Eso es vinagre común. Si no es vinagre, es de sidra y manzana. Sí, es manzana. De manzana, pero lo mismo, es lo mismo. Es peligroso. Sí, hablando. Espero que no me toque. Y Odiseo tampoco. Y te toque a ti. Ah, porque yo otra vez, yo otra vez. Soy vinagre, soy limón, soy ajo. Entonces, comencemos. Ahora elige primero Odiseo. Vamos. No. Empiezo yo por ser el mayor. Sí, por supuesto. Dulce, taz, limón, vinagre. Agrio. Vamos a ver. No, agrio. Yo tengo dulce. Y yo tengo el salado. ¡Súper! Ya, mira, amigos. Yo tengo MMDams. ¿Estás? Sí, son agradables. Esos son mis favoritos, para ser honestos. Terminé un poco en un plato y comeré con placer. Como una persona culta. Mira. Uno, dos, tres. Tres colores diferentes. Naranja como mi pelo. También debería haber azul. Marrón. Marrón como... No lo diré. Y verde como la hierba. ¿Me empezamos ya? No puedo entender por qué son tan caros estos de M&M. Sí, son caros. ¿Por qué son caros? Son muy ricos. ¡Eh! ¡Eh! Mira, estás haciendo trampa. Sí, no te engaño. Me beberé este vinagre. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? Sí, estás haciendo trampa. Yo no quiero jugar. No juego. Escucha tú. ¡Qué llorón! Ya, para. Sí. Llorón, llorón, llorón. Llorón, llorón. Cállate. Está bien. Ahora lo abriré. ¡Uf! ¡Súper! No, dice, ¿cómo comes así, ah? Cerdito. Delicioso, ¿no? ¿Verdad? Yo también quiero. Toma. Dame a mí también. Oye, me lo dio a mí. ¿Qué quieres, amigo? Me está esperando esto. En resumen, está bien, está bien. Son geniales. Sí, son geniales. Estás. Es hora de beber vinagre. Dame a mí esta cuchara. ¿Una cuchara? Pondré vinagre aquí y me lo beberé. Quizás. Quizás, ya sabes. Buena suerte, hermano. ¡Uf! ¡Uf! Dios mío, este. Este vinagre huele fuertemente a acidez. Y por eso dicen agrio como el vinagre. Sí, lo sé. Agrio vinagre. Eso por explicar, gracias. Solo todo. Sí, chico inteligente. ¿Qué puedo hacer? Fingiré que es medicina de un dolor de cabeza. Vamos. En general, este es dañino, amigos. ¿Puedes ponerle un poco a la comida? Ciertamente lo intentaré, tal vez, pero no estoy seguro. Nunca lo intentes. Nunca lo intentes. Nunca, ¿de acuerdo? Nunca. Solo a veces en la comida. Pero así solo no lo prueben. ¡Dámelo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No es justo. ¿Qué estás haciendo, amigos? No se puede jugar así. No es justo. Escriben en los comentarios que es un tramposo. Chicos, no soy un mentiroso. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí. Estás así como yo me dice, Membem, si ahora se está comiendo esto. Beber vinagre. Esto es muy peligroso, Dimon. No me importa. Haces trampa. Solo porque lo probé. Me merezco comer un poco de esto. Un poco. Y como decimos en Grecia, no robes ladrón. Amigos, ¿y ustedes con quién? ¿Con Dimon o conmigo? Escriben en los comentarios. Estás tiene razón o Dimon tiene razón. Ya veremos. Estás engañador. Lo que escriban en los comentarios. ¿En dónde estás? Engañador, engañador, engañador. Yo no miento. Vamos. ¿Estás listo? Vamos. Ya, pa, la. Listo. Uno, dos, tres. Mis orejas. Sí, Dimon. Eres un mocoso tonto. Engañador. Tonto. Engañador. Tonto. Comencemos la siguiente ronda. Grinch festival. Vamos a la siguiente. Vamos. Entonces, en esta ronda primero veamos qué hay dentro y luego elegiremos los pedazos de papel. No, Dimon. No quiero eso. Quiero elegir primero lo que hay y luego ver lo que hay adentro. Bien. Si eres tan cobarde, hagámoslo. Soy un cobarde. Tú eres quien tiene miedo, Dimon. Quieres ver lo que hay adentro primero y luego elegir porque tienes miedo. Está bien, está bien. Como tú lo digas, cariño. Bebé. Sí. Yo, idiota. En resumen, perdedor, vamos. Dale, seré yo el primero en elegir. No, me elige. Vete a la mierda, idiota. Engañador y ladrón. Oye, ¿soy el último otra vez? Sí. Ok, ya verás. Ahora seré el mejor. Abro el primero y miro. Salado. Agrio. Dulce. Tuve suerte otra vez. Odiseo siempre tiene suerte. Tu nombre es Odiseo Suertudo. Así debería llamarse tu canal. Sí, Odiseo Gamer se convertirá en Odiseo Suertudo. Sí. Sí. Y ahora veamos qué es lo que nos espera aquí adentro. Sí. Abre tú primero. Y así lo abro. Estos son gusanos ácidos. Dios mío. Yo tengo papitas. Creo que son las saladas. Bueno, a ver Odiseo, ¿qué es lo que tienes ahí? Ábrelo. Ábrelo. Galletas de jengibre. Wow. Qué suerte. Son mis favoritas. Chicos, escriban en los comentarios galletas o pan de jengibre. Yo prefiero galletas. Ah, no, no, no. Pan de jengibre. Sí. Solo galletas, amigos. Pan de jengibre. Pan de jengibre. ¿Qué? Sí. Pensé que eras un tipo genial como yo. Rafaro, ¿qué te gusta? Pan de jengibre o galletas? ¡Felicina! Sí, claro. Vamos. Amigos, escriban en los comentarios galletas o pastelitos. ¿Qué prefieres? Vemos los comentarios y entendemos quién más. Por supuesto, pan de jengibre. En resumen, vamos. Tengo el agrio. Yo tengo salado. Empezamos con lo dulce. Sí, sí, vamos. Genial. Yo me quedo con este. Hay tanta azúcar en polvo. Sí, polvo. Uy, qué rico. Oye, amigo, no me gustan estos pastelitos porque después se te atora el azúcar en la garganta y no te deja respirar. No, mejor me como estas galletas porque son tan dulces que es imposible. ¿Qué pasó, Odiseo? No puedes comer esto. Odiseo, ¿perdió? Odiseo. Ah, no perdió Odiseo. ¿Qué haces, Odiseo? ¿Qué estás haciendo? Oh, bastardo. No quiero jugar. No, me voy, me voy. No, no, no. No juego. No, es trampa. No quiero jugar así. Cómelo. Bravo, ganaste. Bravo. ¿Qué no? Bueno, y ahora, Chips. Dios mío, está bien. Creo que a todos les encantan las papas fritas. Uy, ¿qué es? ¿Ha sido salado? No recuerdo. En resumen, en resumen, este desafío se llama Dimón perdidor, peligro. Bueno, ¿qué hay que hacer? No me voy. Amigos, si les gustó el video, asegúrense de darle me gusta. Suscríbanse y toquen la campana. Conseguiremos 300 mil suscriptores y hacemos un sorteo. Sí, amigos. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y nos vemos. Activa la campanita para no perderte ningún video. Activa la campanita para no perderte ningún video. ¡Gracias!